Comenzamos con una noticia muy lamentable, una tragedia en Puerto Varas. Un padre y sus dos hijos, pequeños, murieron en un incendio esta mañana. El siniestro afectó tres viviendas y las causas están siendo indagadas por la policía de investigaciones. Vamos con todos los detalles hasta ahora con Rodrigo Pérez. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar este reporte policial con esta lamentable noticia. Una tragedia familiar que nos lleva hasta Puerto Varas, en la región de Los Lagos. Un incendio, tres viviendas que quedaron completamente afectadas. Lo más lamentable de todo, un padre y sus dos pequeños hijos perdieron la vida producto de este siniestro. Este hecho ocurrió en horas de esta mañana, a eso de las 7.20 horas, en la calle García Moreno, en la población Montalegre. Hasta ese lugar tuvo que llegar bomberos del cuerpo de voluntarios de Puerto Varas para combatir el fuego, que comenzó en uno de estos domicilios caracterizados por material ligero, pero rápidamente se extendió a otras dos viviendas, donde había una familia al interior de esta casa. Ya cuando bomberos controló esta situación, ya se estaban realizando los primeros trabajos de investigación, se encontró el cuerpo de tres personas. Entre ellos, el cuerpo de un hombre de 42 años y también de sus dos pequeños hijos, quienes tenían solamente 6 y 8 años respectivamente. En otra de las viviendas vivía la esposa también de la víctima, junto con otros dos hijos más, quienes lograron salir y escapar tras el inicio del incendio. Y también el abuelo de los pequeños, quienes murieron, quienes... Este abuelo tuvo que ser después trasladado hasta un recinto asistencial. Nos comentaban que es un funcionario municipal retirado y que entonces se está recuperando en un recinto asistencial tras salir, bendigo, desde este propio domicilio. Una investigación que ahora está en curso porque se ha instruido que sea la policía de investigaciones la que realice todos los trabajos durante estas últimas horas en ese lugar, con el fin de esclarecer cuál fue la causa exacta que inició el fuego y que terminó entonces con la vida de estas tres personas, este padre y sus dos pequeños hijos, quienes entonces fueron víctimas de este siniestro en Puerto Varas, en la región de Los Lagos. Vamos a revisar a continuación algunas declaraciones. Estuvimos en ese sector, conversamos con la Junta de Vecinos de Montalegre, donde ellos nos relataban también parte de lo sucedido y el propio alcalde de la comuna llegó durante esta mañana hasta ese punto afectado. Yo sentí una explosión y les juro que yo pensé que era otra cosa y abrí mi ventana y vi humo y juraba que era mi sede y salí corriendo y pesqué el manojo de llave y vine a abrir la multicancha porque los virus saltaban tanto que abrí la multicancha y pasé por el otro lado y les di acceso también a los bomberos para que ellos también pudieran hacer algo. Y el papá siempre apoyando a nuestras juntas de vecinos, los abuelos y todo. Así que a nosotros nos llega enormemente una gran pérdida. A las personas con mayor gravedad de lesiones están ya siendo hospitalizadas y poder asistir ahora en términos sociales, en términos también de apoyo socioemocional a las familias. Entró a cirugía y estamos esperando también su hospitalización para poder evaluar la condición de la gravedad y el grado de las quemaduras y a partir de eso poder asegurarle un buen tratamiento. Ahí escuchábamos al alcalde de la comuna de Puerto Varas, sobre todo en el último caso porque están a la espera de la recuperación de este adulto mayor y abuelo también de los pequeños niños quienes perdieron la vida, quien entonces está en un recinto asistencial a la espera de su recuperación. En tanto, otras personas también lograron salir con vida. Eso sí, tras esta emergencia ocurría durante esta mañana. Eso de las 7.20 inició este incendio ahí en Puerto Varas. Las causas del incendio hasta el momento no están claras. Y es por eso, como les indicaba, es la PDI la que está realizando distintas diligencias. Varias unidades especializadas han llegado durante estas últimas horas hasta ese sector. Y la propia Junta de Vecinos nos indicaba que los vecinos eran muy conocidos. Participaban bastante en las actividades de los propios residentes. De la población Montalegre. Y entonces, una noticia muy impactante. El hecho de que hayan perdido la vida en estas circunstancias. Así que vamos a estar muy pendientes a todo este procedimiento que continúa en desarrollo. Nuestros equipos ahí, en ese sector, están trabajando con el fin de recopilar más antecedentes. Y que hasta el momento entonces se han dejado a estas tres personas que perdieron la vida. Cerca de cuatro unidades de bomberos estuvieron trabajando durante estas últimas horas en ese lugar. Una alta también cantidad de voluntarios con el fin entonces ahora de esclarecer por estos momentos. ¿Cuál fue la circunstancia que causó esta tragedia familiar durante estas últimas horas en Puerto Varas, en la región de Los Lagos?